Música Este viernes 9 de junio en la Secretaría de Salud y Acción Social hemos organizado un Ateneo que va a estar a cargo del doctor Matías Rubeda se va a basar en brindar información sobre trastornos de sueños en los niños va a ser a las 8 y media de la mañana en nuestra Secretaría y están invitados todo el personal de Acción Social psicopedagogas, enfermeras, psicólogas y demás personal de la salud